Comenzó en Colombia la práctica del polo en bicicleta, una disciplina que comenzó por allá en 1881 y que ya ha celebrado varios campeonatos del mundo, el último de ellos en Alemania y que fue ganado por los Estados Unidos. El polo tradicionalmente se juega a caballo en equipos compuestos por cuatro binomios y como en el fútbol se marcan goles. En Colombia un grupo formado por diseñadores gráficos, arquitectos e ingenieros decidió cambiar de caballito. Ellos montan una bicicleta en lugar de un brioso corcel. Estas bicicletas no tienen tracción hacia atrás, el piñón va fijo, como las que se utilizaban en los velódromos hace muchos años. Sacaron las reglas del juego por internet y comenzaron a practicarlo en una cancha de microfútbol en Bogotá. La pelota nunca sale, cuando uno pone el pie en el piso no puede seguir en la jugada, entonces tiene que ir a la mitad de la cancha a tocar. La pelota es de caucho y uno de ellos fabricó el palo Otaco y se lo vende a sus compañeros por 20 mil pesos. Empecé a buscar de cuánto era la medida del palo, cuánto era la superficie de golpe. Cada vez los iba mejorando, los iba mejorando, hasta que los que existen los he hecho todos yo. En el bicicleta los enfrentan dos equipos de a tres. Y gana el que primero llegue a cinco goles o el que convierta más goles en diez minutos. Pues todos atacan, todos defienden, pero sí se establece estrategias de juego. Estos jóvenes son pioneros en Latinoamérica.